Yo veo a alguien en la calle con la remera huracán, con un tatuazo huracán, con el huracán y te decís, es mi mejor amigo, ¿eh? Puedo tomar un café, una birra con esta persona que va a estar todo bien. La tuya, la mía, la de todos y todas. Siempre hay una historia que contar. Mirá quién habla. Hola, Fer. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Un placer tenerte acá, ¿eh? Un placer. Bienvenido. Muchas gracias. A ver, si hay alguien difícil de presentar sos vos, porque si hay una persona que no se puede encasillar, es Fermín Bó, un comediante, un instagramer, un pibe que la verdad viene rompiendo en todas estas nuevas modalidades, un chico que encontró un canal de comunicación con la gente. Digo, ¿cómo te presentas? ¿Cómo te presentás vos mismo? Me vas a hacer poner colorado. No, no sabés que sí, es como, es eso, como un creador de contenido por ahí, yo estoy de locución también, ¿viste? Siento que las etiquetas por ahí a uno le pueden condicionar, está bueno lo que decís, pero siento que soy eso, como decís, un pibe que le gusta crear cosas y que encontró un canal para hacerlo a través de las redes sociales. La verdad me gustó el recibimiento que tuvimos para con vos, llegaste casi como un nene, te pusiste acá con la maqueta. Dijimos, qué ganas de tenerla en casa esta, porque está buenísima, no, 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 me encantó y pudimos ir al estadio también verlo, qué lindo, no, me encantó, me encantó la recibida y me encanta estar acá, así que te agradezco mucho por la invitación porque me pone muy contento. Ya voy a profundizar con tu historia con Huracán, ya quiero ir por ahí porque mucha gente se debe estar sorprendiendo de esto, quizás muchos seguidores del millón y medio que te siguen de TikTok e Instagram, quizás hay muchos que menos que te siguen y que se están enterando ahora de tu cariño por Huracán, pero quiero que me cuentes un poco más de vos, Fer, de cómo se empezó a generar esto tan solo con 24 años que ya hayas conseguido tantas cosas, ¿cómo empiezan a nacer este camino? Bueno, empieza desde muy chico, como mi pasión con Huracán parece, pero tengo una pasión muy grande también por la televisión, por los medios desde chico, me acuerdo que tenía 15 años, año 2013 y tenía ganas de hacer tele y cuando uno es menor, no lo dejan estar en un programa de tele o tirar cables como quería yo, digo, quiero estar, de alguna manera quiero estar, quiero estar ahí, era fanático y me puse una radio con mis amigos en la casa de mi abuela y ahí empezó, fue tu camino de... ¿La casa de tu abuela? La casa de mi abuela, sí, porque mi mamá trabajaba al lado de la casa de mi abuela, nosotros salíamos del colegio y íbamos a la casa de ella y le digo, au, perdón, me caía la cara de vergüenza, imagínate, quiero hacer un programa de radio y no tengo lugar en casa porque no estoy nunca, ¿puedes ser acá? Y por suerte me dijo que sí, tenía un cuarto para, que siempre tenía para invitados, viste, que era de mi tía, que ya sabía vivir sola y ahí empezamos a hacer la radio, fue una locura porque desde ahí fuera de joda que no paré. Buenas tardes a todos, día lluvioso hoy, día que pronuncian, se dice una gran tormenta. Empezamos con la radio, empezamos a hacer videos para promocionar la radio para YouTube, entonces terminamos de la radio pasando a YouTube, en YouTube nos va un poco mal. Pará, te hago un paréntesis, ¿cómo con 15 años montaste un programa de radio? ¿Cuáles eran los elementos que había a mano? Porque me imagino que no habrá sido fácil. Es que no fue fácil porque yo quería hacer tele y era una época en donde, ¿te acordás que el teléfono, no sé, hablaba por teléfono y se cortaba internet? O sea, era un lío. Imagínate tener tres cámaras como quería tener yo, transmitiendo, no es como ahora en Twitch, que es mucho más fácil, era muy difícil. Y dije, bueno, me conformo con audio. Y ahí fue cuando compré un micrófono, lo conecté a la computadora y era un micrófono y lo íbamos pasando así, era un kilómetro, era un lío. No podía ni hablar, hacía programas de tenés malísimos. Y nos despedimos, ¿no? Chau, hasta la próxima, gracias. Buenísimo porque uno va mejorando. Yo escucho los programas de antes y es terrible. Viste, también, recién estábamos viendo el tema del micrófono y me acordaba eso porque digo, qué fácil que es ahora. Antes era todo interferencia y era, no llegues a mover el cable con la computadora, la ficha de la notebook, porque es terrible. Era una catástrofe. Ahora, Fer, me gusta esto que marcás de que por ahí hoy muchos chicos quieren ser youtuber o muchos adolescentes o quizás hasta gente grande. Digo, ¿sirve sentarse a armar algo pensando por ahí en lo monetario o en el éxito inmediato? ¿O es por ahí algo más que se termina dando más naturalmente que lo que uno por ahí busca, el resultado final? Yo creo que, yo no lo pensé primero monetariamente. La verdad es que se fue dando y hoy soy un privilegiado al decir que puedo vivir de esto, que tanto me gusta, que es crear contenido para las personas que me siguen, para la comunidad que armé. Yo creo que sí, que a muchos padres, por ahí viste, le da miedo cuando uno dice, no, quiero hacerla. Pero no, tiene que ser una carrera y por suerte, algo, lo único bueno creo que rescato de todo esto que pasó de la pandemia fue que se aceleró mucho el proceso y la publicidad. Las marcas se dieron cuenta que podían llegar a llegar a comunidades, que no hace falta llegar a un programa de tele masivo, sino que también podían llegar a través de comunidades pequeñas, de los micro influencers. Aparte, lo que ustedes no están entendiendo es que en Chamomás hay ofertas espectaculares hasta el 15 de agosto. Entonces eso, todo eso permite a que haya un negocio detrás de las redes, que vos puedas tener una pequeña comunidad, por ahí vos haces entrevistas y con dos sponsors podés vivir y llegarle a personas que no hace falta que sean cien mil personas o millones de personas. La radio me acuerdo también que empezamos siendo dos personas que nos escuchaban, mi abuela y un amigo. Y mi amigo era tan fanático de la radio y le digo, boludo, veniste. Y ahí me terminó escuchando solo mi abuela, tipo, soy un boludo. Tenía dos oyentes y terminé quedándome con uno porque lo invité a ser parte de la radio. Sos Gil. Tipo, claro, cuando veía el número digo, ¿qué pasó? Éramos dos. Ah, claro, está acá al lado mío. Pero bueno, uno va creciendo, aprendiendo, se va forzando y lo bueno es que la verdad que yo creo que si haces algo piola y algo sincero sobre todo, algo que te guste a vos, que te apasione, creo que podés llegar a un montón de personas. Y va a ir creciendo de a poco. Me da vergüenza mostrar todo esto, pero me quería sumar a la nueva campaña de Rexona que nos invita a que nada nos detenga y a seguir peleando por nuestros sueños. Por eso quería mostrar cómo yo seguí, a pesar de los miedos, a pesar de todas las trabas que tuve, seguí intentando. ¿Por qué comediantes? ¿En qué momento pensaste que por ahí era una beta o cómo se dio naturalmente? ¿Por qué comediante y no otra cosa? A mí, por ahí con el que me cuesta mucho decir soy comediante. Vos sabés que me lo dice mucho porque yo sentía que hacía videos... A ver, haces contenido. ¿Hago contenido? Sí, sí, que las personas se ríen, pero viste que uno es muy autoexigente por ahí, dice ¿a quién hago reír con esto? Yo digo que hago más entretenimiento, viste, si se ríen es un plus, me encanta, pero yo creo que todo eso de la comedia lo heredé de mi viejo, de que siempre me mostró los Monty Python de muy chico o Cha Cha, viste, los sketches de Batman, ese humor así irónico, me encantaba. Entonces, o Capuzotto mismo, o Video Match, fui muy de ver eso y de crecer con eso. Entonces fue como que encontré en la comedia una manera de hacer comunicación, en esto de las parodias. Lo que te digo, yo de chico quería llegar a la tele. Era muy difícil para mí llegar a la tele y digo ¿cuál es la única manera de llegar desde este lugar parodiándola? Haciendo las parodias, no sé, me puse a imitar a Guido casca de repente y digo, están las ventanas, en vez de las puertas, viste, y está la ventana, locutor. Sí, claro. Y el locutor, viste, que le hablaba, voy a decir, este loco que hace. Pero claro, me gusta tanto la tele que digo, es la única manera de acercarme, decir, esto me gusta. Y de hecho, cuando me terminan llamando para Showmatch, fue una alegría enorme porque dije, che loco, el programa que yo veía y que tenía referencia, que me copiaba a las parodias y todo, terminó llamándome y eso está buenísimo. Está la ventana de los parecidos. Hola, Guido. Hola, flaco, ¿a quién te parecés? Me parezco a Juan Milujín. Che, sabés que sí, ¿no? Sí, sí. ¡Otro! Hola, Guido. Todos dicen que me parezco a Florencia Peña. No. Mirá. Haga una escena. Pará, pará, pará. Mirá ahí. Mirá ahí. Ese giro es igual, eh. A ver, vamos por partes. Decís que de chico te querías acercar y hoy lo que muchos estamos siendo testigos es que los streamers, los que trabajan en redes sociales, los que trabajan en YouTube, por momentos le están sacando un poco el protagonismo a la televisión. Un poco mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Ese sueño que en algún momento era el trampolín de redes a televisión. ¿Cambió ahora con esto? Porque digo, hoy, capaz que el objetivo final no es la tele. Sinceramente, te digo la verdad que sí. Que fue algo como en estos dos años también lo pensé mucho, ¿viste? Porque yo llegué a donde quería llegar. Y es verdad que encontré también que dentro de mi comunidad y lo que hacía, también era muy feliz haciéndolo. Y digo, no lo quiero dejar. O sea, yo empecé a hacer videos en las redes para llegar a la tele. Pero no quiero dejar las redes ahora que llegue a la tele. Y siento, ¿sabés qué? Que hoy pueden convivir. Siento que estamos en un momento en el que estamos aprendiendo a eso. La tele, obviamente, tenía mucho más público. Con las redes sociales se fue. Pero no es culpa de las redes sociales. Era un público que ya no le interesaba la tele y que encuentra en otros lugares. Y así es todo, te digo, la tele sigue siendo protagonista cuando arman formatos que están buenos. Fíjate lo que pasó con Masterchef o el hotel de los famosos ahora en Canal 13 es tremendo, ¿viste? Cuando decís, todavía sigue teniendo esa cosa masiva que mismo los streamers reaccionaban a Masterchef. Pero bueno, también podés tener la posibilidad de ver una pelea como la que pasó el otro día en Twitch, con millones de personas mirándolo en vivo, que es como la nueva tele. Entonces sí, es como, estamos en un momento de cambio, pero me parece que está bueno porque le exige a la tele ser cada vez mejor y nos exigimos también nosotros en las redes ser cada vez mejor. Pero me parece que todavía la tele sigue teniendo esto que a mí me encanta, que las redes lo tienen en parte y en parte no, del equipo. Nosotros estamos acá haciendo un programa de tele y tenemos cámaras, tenemos sonido, tenemos producción, tenemos todo un equipo trabajando para esto. El conductor, el entrevistador. Entonces es como... ¿Y qué equipo te traje? Están muy bien los tres. Muy bien, te sorprendieron. Me sorprendió, no, llegué unas luces... Digo, no, esto es re pro. Yo dije, ah, la pelota. No, pero por eso, tiene eso, viste, que compartí, recién estábamos hablando y hablábamos entre todos. A ver... Las redes son más solitarias, sos vos con el celular. Eso es lo que tiene, viste. Y digo, entonces Fer, la zanahoria más grande de todas, ¿dónde quedó enterrada hoy? Digo, ¿cuál es el sueño más grande, no? ¿El de la televisión o el de ser por ahí el streamer? El mejor streamer. Yo creo que... No sé, si me lo preguntás a mí, hoy, te digo, la verdad que quiero vivir de esto que me gusta. Estar feliz, poder salir a la calle y que me digan, che, loco, qué buen video. Llegar acá como vos me dijiste, che, me encantó el de Néstor Pijama. Siento como que eso me re llena, viste. O mismo como te contaba recién, yo ayer estaba en una fiesta y se acerca uno en la barra y me dice, che, disculpá, te sigo desde el video de Aspen. Un día escuchando la radio de mis viejos. Una semana escuchando la radio de mis viejos. Un mes escuchando la radio de mis viejos. Y estás en Aspen 102.3. Dura música a las 24 horas. Cuando entré, testalquí, vi que eras de Huracán y me agarró también un aprecio enorme y me quedé con todos los videos y me encantó y digo, no, no puede ser, loco, me encanta, ¿entendés? Y eso lo tenés en las redes y en la tele. Yo creo que me encantaría volver a hacer tele, pero me encantaría seguir haciendo todo, siendo redes. Entonces, me parece como que hoy el objetivo es ese. Poder hacer felices a las personas. Desde el lugar que sea, sea desde el lado de televisión, o sea desde el lado de redes, poder hacer entretenimiento y que que es lo que me gusta y por lo que lo hago también, ¿no? Que siempre digo, a mí la tele en un momento en el que, no sé, se murió mi abuelo, era como mi entretenimiento. Era llegar a la noche y pensar en un concurso de baile antes de pensar en los problemas por ahí que yo tenía reales, ¿viste? Y eso sigue siendo el entretenimiento. Nos saca de esos lugares que por ahí a veces la vida es triste y nos distrae un rato. Entonces, quiero hacer eso. Quiero poder estar por la persona que necesite que esté y desde el lugar que sea. Que lo encuentre en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Twitch o en televisión. ¿Qué es lo más loco, por ahí puede ser emotivo, por ahí puede ser divertido, por ahí puede ser insólito que vos me digas, era para matarlo? Porque con medio millón en Instagram, con un millón en TikTok, te deben llegar miles de mensajes todos los días. Digo, ¿qué es lo más insólito, lo más gracioso, lo más emotivo con lo que te has encontrado en los mensajes privados? Emotivo me encuentro con un montón que he terminado, tipo, yo sensible escribiéndole también gracias por esto. Pues son muy cariñosos, son mensajes emotivos recibís siempre de, che, esto que te digo, viste. Ahí es donde digo, che, estoy haciendo bien lo que hago. Cuando decís, estaba en un momento pasándola re mal, un momento de mierda y vi tu video y me sacó una sonrisa. Así que, perdoname que te escriba, perdóname el atrevimiento. Que perdón, gracias, gracias a vos por decírmelo. Me pone muy contento y ojalá poder estar para cuando lo necesites. Después tenés también, qué sé yo, no sé, de todo, viste. Me jode mucho con mi hermana, me jode con mi hermano, con mi papá. Yo muestro mucho a la familia y después digo, ¿para qué? Porque tengo chicas que me dicen, por favor, pasame el número de tu hermano. Le digo, no te lo puedo pasar. No sé, viste, es muy loco. O mismo cuando te cruzan en la calle y te abrazan como si fuese un amigo de toda la vida, me queda en shock. Porque claro, vos los acompañás con las historias todos los días. Claro. Entonces, la verdad que está buenísimo eso. Creo que, si tengo que decir lo más loco que me pasó también, bueno, una vez alguien se tatúó una frase que dije, viste, que también digo, qué responsabilidad que tenemos, ¿no? ¿Cuál era? ¿Recordás? Sí, hay un poema de Walt Whitman que a mí me gusta mucho, que es No te detengas y que es No dejes nunca de hacer de tu vida algo extraordinario. Era una frase que me dice... Todo porque te la escuchó a vos. Porque me la escuchó a mí y le llegó y yo en esa época hacía teatro. Justo estaba haciendo un meet and greet, viste, que te esperan ahí en la salida del teatro para pedirte fotos y me dijo, mirá, Fer, me tatué esto por vos. Y ahí, bueno, también uno toma conciencia de esto que te digo, viste. Che, atrás de todo esto hay un mensaje y hay que ser responsables con eso. Debe ser el primero que me dice, no, las redes son re cariñosos. Nunca me pasó que alguien me diga una cosa así. Hoy en día nunca me... Pero pará, te digo algo. Uno que por ahí está más acostumbrado a hablar con jugadores, con técnicos, con mundo de fútbol. Nunca me emociona que me diga, no, las redes son re cariñosos. Pero pará, hay algo que es una realidad que es que en las redes sociales, por lo menos en la comunidad que uno forma, es gente que te sigue porque te quiere seguir. Claro. A mí por ahí me pasa más, o veo a colegas que son más del palo de la tele, que le llegan a un público que no eligen verlo y ahí es un problema, porque sí, todos pueden opinar. ¿Viste? En un reality es como le llegás a la persona que te recontra vanga, pero también le llegás a la persona por ahí que es más grande y que no entiende lo que hace. Y igual no hay que tomárselo personal, ¿viste? Todo eso del queiteo y eso siento como que es algo de la persona, ¿viste? Uno tiene un mal día por ahí, va a la cancha y putea, cualquiera que le erra en un pase y sos el peor del mundo, le metes el gol y sos un crack. Es así, hay que tomárselo así. Pero son cariñosas las redes, eh, fuera de joda, no, no. Me sorprendiste, me sorprendiste con eso. Valora mucho que uno le dedique tiempo en mejorar, en hacer entretenimiento. Yo me he pasado horas editando y te juro por Dios que... Ahí está, iba justo ahí, iba justo a eso. Digo, la gente, ¿se imagina el laburo que hay detrás de un video de un minuto? No, no, hay mucho laburo. La apuesta es, en mi caso por lo menos, a mí me gusta hacer los videos editados y a veces digo, tardo 8 horas en editar un video de un minuto. Y decís, uh, es una banda. Pero cuando tenés estos mensajes decís, vale la pena. Yo no sé si se imaginan el trabajo que hay. Creo que hoy por ahí, a diferencia de cuando arranqué, se valora más el trabajo de... Antes viste que la palabra influencer era como mala palabra, era... No, es influencer, eres un vago de mierda. Me jodía en un momento. Jodían. A mí me jodía, sí, lo dije una vez en una nota, porque era como... Lo habían puesto como algo despectivo, viste, la palabra influencer. Y la verdad que no. No sé si soy influencer. ¿Qué es influencer? Ser influencer es influenciar a alguien. Y yo no es que hago esto para influenciar a la gente y decir, vayan a tal cosa. Todos son influen... Los conductores de tele son influencers. Los... No sé, los políticos son influencers. Todos influencian personas. Un comunicador de redes le dicen influencer. No, son creadores de contenido. Esa es la palabra que a mí me gusta. Entonces, bueno, sí, me enojaba, viste, cuando decían influencer porque... Nah, el influencer. No, somos creadores de contenido. Y ser un creador de contenido implica ser un guionista porque uno está guionando, ser un actor porque te pone a actuar, editor porque editás tu propio video, ser de marketing porque lo tenés que publicar en un horario determinado y llegar a la determinada gente. Entonces, sos todo en uno. Sonidista porque decís, quiero cuál es el mejor sonido. Por eso digo, creador de contenido engloba más todo. Hablabas del cariño de las redes y te pregunto qué recibiste en la televisión, ¿no? Que se habla tanto del rating, de la presión, del ambiente. Digo, ¿con qué te encontraste? ¿Laburaste con gente? Sí, sí. ¿Sabés que yo tenía un prejuicio por ahí de la tele, como que era más careta, viste? Y la verdad es que también tiene gente que es laburante, que es buena onda, que es humilde. Yo siempre laburé con Julián Weich y Caro Papaleo, que son los dos genios mal, tipo un amor. Y uno dice, Julián Weich, viste, que tuvo programas tremendos, recontra conocido, lo conocen todos por ahí, es sortiva. Y cero, viste, siempre te da un lugar. Entonces fue como me sorprendí. Si hay algo que nos salvó, la cuarentena es TikTok para mí. Sí, sí, claramente, es una de las redes sociales que más haces. No, no, nos salvó a todos. He visto gente... Acá en este programa hay gente grande haciendo TikTok también. ¡Claro! Y no quiero dar nombres y apellidos, pero empieza también con Julián y Weich, y con Carolina y Papaleo. Papaleo. Es más difícil la tele porque uno le llega a otro público que no es el de él, que no es el propio. Uno está acostumbrado, no sé, a lo que te digo, que en mi cuenta de Instagram... Que te vayan a buscar a vos. Tal cual. Que te vayan a buscar a vos, que te quieran a vos, y que te conozcan a vos, y en la tele no te conoce nadie. Y haces un personaje también dentro de un show. Entonces es como... Es jodido en ese aspecto. Pero me gusta mucho, me gusta mucho la tele. Me gusta todo, la verdad que... Repasemos brevemente, Fer, en esta corta carrera. Cuatro años, insisto. ¿Estuviste con Julián? Estuve con Julián Weich. ¿Hace lo último que lo hiciste? Sí, estuve el año pasado en Showmatch con Marcelo. Sí. Ahí hice una cámara oculta en la parte de humor. Después el humor se fue y seguí trabajando con ellos, pero más fuera de cámara. ¿Estabas alentando ahí a Sofi también? ¿Qué? Alenté a Sofi en 2019. ¡Qué divertido! ¡Vamos a pecarme! Le hacés reír, pero de una manera... ¡Ven! Machano, vayase a venir. No le está pareciendo gracioso a él. Gran maleducado. Gran maleducado. Y está en un programa de televisión. Por favor. Ustedes son maleducados diciéndonos maleducados a todos los jóvenes. ¡Uh! Estuvimos en STO por América con Sofi Morandi, Julián Serrano, Lucas Padafora, Juli Castro y Juan Otero. Y esto, una serie para Flow, Actuando, que fue mi debut como actor. Me encantó también con Sofi, con Lío Ferro. Estuvo muy buena. Y contenido digital. O sea, arranqué con la radio, YouTube. Hice tele en América, hice tele en Canal 9. Estuve también en un reality de Telefe que duró el verano con Maga Tajes. También ella participó. Entonces sí, es como que uno dice 24 años y es una banda de cosas. No lo puedo creer. Pasó todo tan rápido que uno no se imagina. ¿Andas bien de señal, Fer? Ando bien de señal. Te voy a mandar una cosita por Whatsapp. ¿Vas a mandar Whatsapp? Si no se me acabaron los datos. Porque te quería preguntar con qué gente grosa te encontraste en la televisión. ¿Cuál fue por ahí el encuentro que más te impactó? Y por ahí pude llegar a venir de este lado. Y no quiero ya quemar esta nave, así que directamente te quiero mandar una foto. Porque estamos en el Ducó. Estamos en el Ducó. Estamos en el Palacio. Estamos en el Palacio. Estamos en Parque Patricio. Sí. Estamos en la cuna de Huracán. Sí. Y entonces, yo te tengo que preguntar por una foto que, si yo la pongo acá hoy, es polémica. ¿Es polémica? Es polémica. Ay Dios, qué miedo, eh. Fijate la foto de Leone. Me llevo. ¡Uh! ¡Ah! A ver. Acá en Parque Patricio en la foto con Marcelo es polémica. Es polémica, es polémica. Claro, aparte yo contento, feliz. No, bueno, pero a ver. Sí, sí, sí. Un pibe que soñó siempre con la televisión, me imagino que lo llevo. Era el número uno de la televisión, lejos. Sí, sí, sí. No, lógico. No, lo admiro. Profesionalmente lo admiro banda. Me parece que cuando llegué fue como, uff, llegué. Pero bueno, es cuervo, así que eso nos cae un poco mal por eso. Bueno, pero a ver, podemos soñar con vos, acompañarte en el sueño. Cuando decís, bueno, si San Lorenzo en algún momento tuvo al uno en la televisión, ¿por qué no? No olvides. Mañana podemos ver en... Qué presión. Mañana podemos ver en el horario central a Fermín saliendo después de un fin de semana que ganó una camiseta. ¿Por qué no? Sí, ojalá. No, aparte él hizo siempre gran show con San Lorenzo. Creo que es uno de los conductores que más llevó los colores de su club a la tele. Sí. Sí, sí, eso está bueno. Es admirable eso también, ¿no? Uno cuando es conocido y dice, bueno, qué bueno el poder de comunicación que tengo en este momento. Uno intenta... Por eso vine también acá, ¿viste? Me gusta estar presente. Estuvimos grabando también videos para el club a fines del 2020 y salieron buenísimos. Uno intenta, obviamente, que su club y los colores que ama, llevarlo a lo más alto posible. Entonces, sí, siempre quiero que sepan que siempre cuentan conmigo para lo que necesiten. Y que sé que también el club te acompaña en la carrera, ¿viste? Siempre fue una alegría cuando me contactaron acá para venir y grabar y al toque le digo sí y se lo conté a mi viejo e imaginate, ¿no? Se puso feliz. La posibilidad de conocer el estadio por ahí un día de semana, ¿viste? De venir y ver cómo funciona todo y que te den el permiso para grabar. Ese día no podía dormir. Fue tremendo. Bueno, a ver, ya que te metiste ahí te voy a mandar otro archivo. Otro archivo muy bueno. Para que la gente... A ver, insisto. Tenés todo ahí, ¿eh? Porque lo bueno... No sé si está... Algunas cosas pueden andar bien. A ver, porque está bueno que la gente sepa esto también, ¿no? Y, a ver, se suben tantas cosas, tantos contenidos. Ah, sí. Y acá hay un video de un relator muy, muy bueno, muy bueno, ¿eh? Su nombre es Diego Canepa, quien alguna vez fue nuestro relator, ¿eh? De la transmisión. Vamos a escucharlo. Otra vez el clásico. Una vez más en este mítico escenario. La Redonda como protagonista. Se va cerrando el encuentro. Pide la hora. Lo maneja con aplomo porque ya tiene la jugada en la cabeza. Tenso final, pero el 10 las pide todas. No se achica y quiere asegurar el encuentro. Tira un lujo y sorprende al rival. Se va a llevar la ocasión. Es el final del juego. ¡Ay, victoria! ¡Y festejo local! Y ahora viene un comentarista de la hostia, ¿no? Lindo encuentro que parecía. Para que la gente no... Para publicarle el diario va a decir Leandro Eche, ¿no? Al comentarista de la hostia. Crack. Crack. Bueno, Fer, contame un poco cómo se dio eso. Sé que te contactó de la mano de Juli Levy. Sí, un crack. Le mandamos un saludo enorme. Un crack. Un chico que ha hecho mucho por el mercado también. Y también esta visión de querer conectarlo con las redes sociales. Todo el tiempo. Que también, de nuevo, yo valoro mucho cuando se le da el espacio, ¿no? Gracias también por permitirme sentarme acá hoy. Es un honor porque se le da el espacio a las redes. Y él fue uno de los que me habló para ver qué se podía hacer. Cómo podemos comunicar también todo lo que se hace en el club. El club está hermoso. Lo veía también todo pintado, ¿viste? Y está bueno mostrarlo. Y está bueno también llegarle a las nuevas generaciones. Estaban grabando ese spot para las redes, para ser socio. Y a mí me dijo y le digo, obvio, obvio, sin ningún tipo de problema. ¿Cuándo es? Y se organizó una jornada. Lo único que me hizo levantarme temprano. Viste que son vagos todos los influyentes. No, yo me quedo siempre editando hasta tarde, no sé qué. Ese día me tuve que... Y pasa que la pizzería después... Sí, después se empieza ya, sí. ¿Conocía la pizzería? ¿Lo oí esto ya luego? ¿Cómo? ¿Sí? Sí, sí, sí. Nosotros paramos siempre ahí, ante la cancha. Y después vamos caminando. Así que estuvo re lindo. Esa jornada estuvo muy divertida igual. Estuvimos con mi hermano ahí. Fue también... Es lo que te digo. Es un honor, realmente. A ver, Fer, yo considero que esto es muy importante. Porque, puedo decir, es un honor. Pero por ahí en otros clubes. A ver, alguien con la cantidad de seguidores que tiene, haciendo lo que hace, te dice, bueno, ¿cuánto hay? No. Bueno, sí, ¿qué vale mi jornada de...? No, pero fuera de joda, ¿no? Sí, sí, sí. No son muchos por ahí los que te dicen, sí, dale, voy. ¿Cuánto estamos? ¿Cinco o seis horas grabando? ¿Cuántas veces hay que ver? Porque hiciste más de uno. Sí, hicimos varios. ¿El de socios también? Sí, obvio. Pero uno fuera de joda que cuando lo hace por el club que quiere y que ama. Y lo mismo, ¿eh? Las personas también lo recontravaloran. Me acuerdo que me mandaban ese video y digo, vamos, Fer, vos qué bueno tenerte ahí. Che, gracias. Te agradecen. Entonces, la verdad está buenísimo. Entiendo que lamentablemente hay gente que lo piense de otra manera, pero siento que un club es eso, ¿viste? Es para ayudar. Y lo mismo vos. Es por amor que uno lo hace, me parece. Contame tu historia con el club. Y es desde siempre. En realidad la historia con el club viene de mi viejo. Mi viejo tenía toda la familia de Racing. Su viejo era de Racing. Sus hermanos eran de Racing. Y un día no sé por qué están pasando por acá. Y se enamoró de Huracán. No me pregunté si fue rebeldía, no me pregunté si fue qué. Pero fue el único de la familia que se hizo Huracán. Y a nosotros, por suerte, nosotros no salimos rebeldes porque, nada, lo acompañamos a muerte con Huracán. Nos llevaba a la cancha de chicos. Íbamos mis hermanos, mi vieja, mi viejo, los cinco a la cancha. Y por luna, ¿viste? Y toda la gente caminando. Y desde siempre tengo ese recuerdo. No sé cómo explicarlo. Es como un amor incondicional. Y me parece que tiene eso de lindo Huracán que desconozco si pasa en otros clubes. Por ahí también pasa, ¿viste? Uno por ahí lo siente propio, pero... Esta cosa que te digo de que siempre... Yo veo a alguien en la calle con la remera de Huracán, con un tatuaje de Huracán, con el Huracán, y te decís, es mi mejor amigo, ¿eh? Puedo tomar un café, una birra con esta persona que va a estar todo bien. No sé por qué, ¿viste? Te conecta 100%. Y siempre... La verdad es que venís a la cancha y es toda alegría, ¿viste? No hay pelea, ¿viste? Es como... Por lo menos hasta que arranca el partido. Bueno, arranca el partido. Sí, sí, sí. Pero no, pero pará, igual más allá de eso. Siento que somos un club de una gente, ¿viste? Y siempre conecto con las personas que son de Huracán. Entonces, uno lo ama. Es como que lo acompaña. No se puede medir la pasión. No sé, me imagino que a ustedes también le pasa. Es como... No podés explicarlo. Pero viene desde muy chico. Justo hoy... Mi papá tiene... Te la mando, si querés. Ahora le mando yo a él. A ver. Te hago al revés. Capaz que tenemos la misma, ¿eh? Digo... ¿Le vas a mandarle el portarretrato? El portarretrato. Mándamela, porque yo no tengo que capturar. Te la mando, te la mando ahí. Mándamela. ¿Ves? En el portarretrato dije, le voy a sacar una foto. Claro. Los tres con la remera por acá. Está aceptado. Estás ahí. Y la tiene ahí, claro. Siempre que voy a casa la cruzo, ¿viste? Y es hermoso. Y dije, hoy que voy, le voy a sacar una foto. Mirá, para que veas que no te miento. Es más, vas a ver que tenés un mensaje eliminado en tu WhatsApp. Sí. Porque le re, no era. El portarretrato iba a mandar a vos. Y bueno, ahí está. Sí, esa es la misma foto. Que dije, le saqué una foto y digo, ya que vamos. Contanos por ahí los que no están tan familiarizados justamente con tu núcleo familiar. ¿A quién tenemos acá en foto? ¿Cómo se conforma? Bueno, yo soy el hermano mayor. Está mi hermana. Y está mi hermanito Fausti, que ahora tiene 18 años. Está enorme. No puedo creer que era este. Y esa foto, uno siente que se acuerda cuando la sacó. La verdad que no sé si es eso, pero porque la tengo tan vista. Mirá esta foto. Es lo más tierno que van a ver al día. Ferbo con una cara de confundido. Marto sonriente. Mirá el tiño. Cualquiera. Todos quemen. Que es como... Era un fin de semana en la cancha, viste. Y era hermoso. La verdad que uno tiene los mejores recuerdos de eso. Y hace muy poquito nombrabas esta jornada de grabar contenido en la cancha. ¿Cómo fue que te hayan invitado a hacer lo que vos más te gusta? Claro. A hacer lo que vos amás en el lugar que te trae tantos recuerdos. Y poder traer a tu familia, ¿no? Y poder traerlo a tu viejo que toque el césped, que se siente en el banco. Fuera de jodas le cumplimos un sueño a mi papá. Y para mí eso es hermoso, viste. Hoy es un día especial porque hoy vamos a cumplirle el sueño de mi padre. En realidad es el sueño de los tres que queremos hacer hace mucho. Finalmente se nos dio. Bueno, ahí estamos. Estamos yendo a la cancha de Huracán. Es un sueño cumplido para todos, pero en especial por ti, ¿no? ¿Fuiste alguna vez a la cancha así? No. Él encima es ingeniero. Imaginate que cuando uno le dice, che, voy a ser youtuber. Lo que habrá pensado en la cancha. Siempre me bancó, viste. Siempre, la verdad, mi familia siempre me bancó. Pero me imagino las dudas que uno tiene. Por eso también, viste, cuando recién hablábamos y digo, anímense, ¿no? Y banquen a los hijos, a que sigan sus sueños. La verdad que me sirvió mucho que mi viejo me banque. Diciendo que le pude devolver toda esa alegría que me dio haciéndome hincha Huracán, pudiéndolo traer al estadio, al Tomás Adolfo Duco, a la cancha, a tocar el césped, ver el banco. Yo lo veía y digo, es un nene, viste, en un cumpleaños, en un parque de diversiones. Y la verdad que fue una emoción muy grande. Y encima ganó, porque vi que hicieron un campeonato de pegarle al travesaño y ganó. No, 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 le salió redondo ese video que lo subía a YouTube. Digo, dale, te salieron todos. Viste que bueno, es eso, es mágico. Señores, desafío travesaño en la cancha de Huracán. Así que fue una alegría, no, fue una alegría enorme. Y se juntaron, como vos decís, lo dijiste tal cual. Las dos pasiones, después de hacer contenido acá fue espectacular. Ahora, hablando de eso, de juntar, ya toda la familia labura con vos. Digo, ¿cómo lo toman? Ellos, a ver, vos ya sos un profesional de esto, te estás dedicando a esto. Y ellos, ¿qué onda? Porque, a ver, son empleados tuyos, están laburando para vos, se caigan de risa. Digamos, ¿cómo? Má, vení, es una jornadita de cinco horas de grabación. Yo siempre digo que vos entrás a casa y por ahí te pongo a actuar. No sé por qué, siempre o siempre. Te juro, me encantaría buscar un video viejo y un video ahora. O le decís, tienen que hacer esto y lo hacen one shot, en una toma. Profesionales de la actuación. Es terrible. Chicos, creo que papá tiene... ¿Qué? El síndrome de pete viejo. ¡No! ¡Qué onda, felas! Comemos asadito tonight, la manija es total. Vale, Juan Pablo, que llegamos tarde a la cena. ¿Qué haces vestido así? ¿No estoy facherado? Es terrible, a mejorar una banda. Lo que te digo, mi viejo ingeniero, mi mamá odontóloga. Son los dos actores, te juro por Dios. Le decís, pa, tenés que hacer esto, listo. Ahora, loco, que hay una conexión muy linda en la familia. Se nota, se nota porque, a ver, en una familia que no está constituida de esa manera, que no tienen el cariño que reflejan, sería imposible hacer un laburo así. Se lo ven muy bien, muy cómodo, que lo disfrutan, hasta las mascotas laburan también. Sí, sí, sí. Reunión familiar. Estamos todos de acuerdo que Marco cortó con Fran, ¿no? Sí. Nosotros lo cortamos con Fran, ¿no? O sea, que nosotros podemos seguir viendo a Fran de aquí a México. Sí, sí. Los amigos, imagínate, mi viejo lo jodió. Che, te vieron un video. Y se la reban acá. Son unos genios, todos. Y hoy estoy donde estoy también gracias a ellos. Bueno Fer, cambiando un poco de tema y volviendo, ¿no? Al fútbol. ¿Qué tan futbolero sos? Veo que hay contenido. Recién mencionabas a Néstor Pijama, quien es uno de mis preferidos por el cándalo. Digo, hay contenido futbolero. ¿Vos? ¿Cuál futbolero sos? Me gusta el fútbol. Te estoy sincero, no suelo a veces ver mucho, pero por un tema de tiempo. A veces lo he juntado con amigos, lo he juntado con familia siempre. Obviamente Huracán y la selección argentina es como que están primero. Pero no suelo ver. No soy de esos amigos que se ven todo el torneo, ¿viste? Que arranca el viernes, dejan de elaborar. Yo laburo el fin de semana, ¿viste? Le digo, dala, amigo, no puedo hacer eso. No estás para un AldoCivi patronato un viernes. No, estoy para un AldoCivi patronato, pero... Me encanta, pero no puedo... Si yo estaba en ese momento disponible con la tele, re. Pero generalmente, viste, uno los sábados tiene eventos, tiene presencia. Lo mismo los domingos. También jugo al fútbol, viste, los domingos. Entonces uno juega y le cuesta. Entonces no soy tan futbolero como mis amigos. Sí, me encanta el fútbol, me encanta verlo y me encanta a mí como espectáculo. Es un deporte hermoso. Dijiste juego. ¿Cómo venís? ¡Oh! Bien, ahí andamos. Está bueno porque podés mentir. Sí, sí, puedo mentir de acá que me vea. Soy el mejor jugador. Es más, pensé en probarme ahora por la cara. No, no. Soy un 3. Soy un 3 que va con proyección, viste, va al ataque. Pero sí, sí, sí. Juego, me defiendo. No te voy a mentir. Me defiendo, no soy de esos que sobresalen. Hay un denominador común que yo no sé por qué. Hay que encontrarle alguna explicación. Que los que nos definimos como me defiendo, soy voluntarioso, siempre jugamos de lateral. Sí, sí, tal cual. O de 3, o de 4. Hablábamos con Dani Rolliano, un colega también. Él dijo, yo juego de 4. Le dije, yo también. Me encantó. Te preguntaba 3, somos todos de lateral. Sí, sí, somos todos. Pero qué pasa, loco. No, sí, 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 tal cual. Vos tenés un público muy variado. Sí. Y por lo general el público que te sigue es más de espectáculos que de fútbol. Sí, tal cual. ¿Cómo hacés para meter la parte futbolera también? ¿La acepta la gente que no es del fútbol? La acepta, obviamente, a veces hay más resistencia por parte del público femenino. A veces, viste, que me dicen, no entiendo porque no miro, fervo. Yo tengo mayormente, o sea, el 60% del público, yo miro todo por estadísticas. Es público femenino y el 40% es hombre. Sí. Y hay sketch que les gusta más al público femenino y el sketch que les gusta más al hombre. Eso se puede medir todo por estadísticas. Vos sabés, la cantidad de gente que te puso like y eso. Y generalmente pasa que Néstor Pijama, por ejemplo, es algo que va más destinado a ese público futbolero, viste. Sí. También chicas que miran fútbol y que consumen... Oye, hay muchas, pero digamos el porcentaje... Pero el porcentaje es mayoritario el de hombres. Y sí, trato de ir mezclando. O sea, trato de no subir sumamente tres videos de fútbol seguido. Claro. Como si subo uno de fútbol, después subo otro de intensamente, que es una parodia de lo que pasa dentro de la cabeza. Te tengo que tratar de ir mezclándolo. ¿Qué onda? ¿Te has preguntado qué sucede dentro de nuestra mente? Dígame, ¿colieron eso? ¿Qué cosa? ¡El olor a puerto que sañó de su boca! Si fuimos nosotros el del aliento, ¿nos habríamos lavado los dientes? ¡Pará! ¿Cerramos la canilla? ¡No! ¡Déjate de joder! Siempre vas viajando vos. Sí que cerramos la canilla, pero cerramos la puerta de casa. Sobre todo para no cansar tampoco la audiencia, pero a mí me encanta, te digo como locutor, me encanta el relato de fútbol de radio, ¿viste? Me encanta, ¿viste? No sé, siempre practicaba con aquella formación de huracán, ¿viste? Acá la tiene Manchinelli, que se la pasa en tres cuartos de cancha, ya va a recibir la one show pegado y la tengo tiempo para una, ¿viste? Y la publicidad... Fue un placer. Fue un placer haber sido parte de la transmisión de Ablo Huracán, ¿eh? Gracias. Lo dejamos con él y después... Manchinelli, ¿viste? Como todo eso, Díaz. Pero me encantaba jugar con eso. La verdad es que me encantaba. Y lo pude unir con el entretenimiento de esa manera. Hago un locutor que cubre al árbitro en la vida real. Cuando interfiere el árbitro es... ¡Y atención porque algo vio el árbitro, eh! ¡Atención porque me parece que sirvió la gaseosa de una manera extraña! ¡Ay, bar, eh! Y entonces ya ahí empiezo a relatar, pero en la vida cotidiana. Y está buenísimo, está buenísimo. Porque Néstor Pijama, para los que no lo conocen, es un árbitro en la vida real. La parodia Néstor Pitana, ¿no? Y es como que interfiere en situaciones donde son dudosos. Che, te juntaste, no sé, con mis hermanos que hago mucho contenido familiar. ¿Viste cuando sirven la gaseosa que no le sirvió al lado? Y en el bar se ve si la había apoyado para que le sirva o no. Son cosas que pasan. O el otro día también, uno que hicimos... Es la primera vez que me pasa, le dicen. En una situación comprometida. Te juro que es la primera vez que me pasa. Y atención porque algo le marcan al árbitro desde el bar, eh. Fiera, ¿sabés que para Mojito no me queda más, eh? Ah, no. Pero de la jugada. Ahora sí están marcando algo desde el bar. La están revisando. Espera, espera. Es que no hay roce. Espera. Y espera porque parece que le tiró, eh. Sí. No, nada más. Señoras y señores. Atención porque hay cambio, eh. Y algo le marcan desde el bar. Algo le marcan al árbitro desde el bar. Lo llaman. Lo llaman. Sí, sí, sí. Lo llaman. No sé si la primera vez. ¿Viste? Están chequeando. Lo chequean. Entonces es muy divertido porque eso que te digo. Viste, a mí me gusta mucho. Y las pullis. No quiero tirar marca ahora, pero vos tirás las pullis esas de... Ya probaste el cheque. ¿Viste? Esas cosas. Me encanta jugar con eso. Entonces, haber logrado transmitirle a mi público parte del fútbol que me gusta es espectacular. Y hablando justamente del contenido futbolero, digo, hay un video en particular, ¿no? Donde Juli Levin fue uno de los que... Sí, 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 sí. Y lo dijo, chequeo, mira, pará, pará, este chabota con la camiseta huracán. Hola, hola, hola. Hoy tenemos la vuelta de las juntadas al aire libre. Es la primera vez que se juntan después del parate, pollo. Desde el principio de marzo, si no me equivoco. Recordamos Tomás aislado por contacto estrecho. Ahí fue donde me parece que muchos nos dimos cuenta de tu relación con el club. Yo trato de meter de manera sutil cosa de huracán. Por ejemplo, en el último video de Néstor Pijama. Cuando... Lo mismo. Cuando interfiere el árbitro, está la situación normal. Interfiere el árbitro, pongo música de fútbol. ¿Y qué pongo? Estamos esperándolo de la gloriosa. Y eso era eso de fondo. Ustedes dicen... ¡No! Y un dato curioso, entonces. De los últimos diez encuentros suma cero minutos en la cancha. Gran dato el que nos dicen de juvenil. Acá me dicen que estuvo entrenando mucho en la semana. Te juro, es la primera vez que me pasa. Pero la puta. ¡Estamos esperándolo! Y ahí es cuando... Pero es muy sutil, viste. A una persona que por ahí no está prestando atención a lo que está sonando de fondo, no se da cuenta. Pero a veces es... Me pongo la remera de huracán, si hacemos de... Yo te aseguro que al hincho huracán no se le escapa. No se le escapa a una. Y es lo que te digo, uno ve el escudito ya al toque y siente que es amigo. Me pasó también con Mike Chow, y lo conocés a Mike, que hace el personaje de... El casetero. Sí, Juan Caset, que hace el del director técnico, el de los hinchas. Le digo, yo me pongo de hincha, pero me pongo la casaca de por acá. Y estoy ahí... ¡Estamos esperándolo de la gloriosa! Che, ¿cuántos somos? ¿Nos podemos juntar? ¿Esto se puede hacer? ¡Sos amigo de la yuta! ¡O sos un hijo de puta! ¡Y atención porque algo le marcan desde el bar, eh! ¡Me estás juntada en protocolar! Y van a revisar el bar. ¡¿A dónde vas?! ¡Si somos cinco! ¡Firmaron asistencia en el grupo de WhatsApp! ¡Ayer el vecino era en 15 y no la miraste! ¡Dale! ¿Cómo juega el DT, eh? ¡Revisaron y hay menos de 10! ¡Cierra nada en la juntada! ¡Diga, siga! Y ahí sí, creo que ahí Julián se dio cuenta en un video de eso. Que todo pasa por el fútbol en la vía real. Y cuando estás con la hinchada dije, yo me pongo la casaca de por acá. Hoy decidimos no ser sutiles, hoy decidimos invitarte directamente de acá. No, perfecto. Es que no tengo problema en decirlo igual, eh. No, no, está claro. Pero también entiendo que... Sí, tampoco podés hacer un alarde mayor porque... No, porque también tengo mucho público internacional. Y me gusta que lo conozcan, me gusta que conozcan al club. Y se lo introduzco de esa manera, viste. Porque si hablás solo de eso, a veces es como que no le llegás. Además, hoy en día es... Yo lo que digo es los contenidos aparecen en TikTok así de gente que no conoces. Eh... Y entonces es como que le tengo... Le tenés que entrar con algo para después decirle, che, soy de Huracán. ¿Entendés? Entonces vos le entras en una situación de la vida cotidiana, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Te pones la casaca y ahí decís. Ya está. Fer, antes de despedirnos, te voy a volver a molestar con tu teléfono. Uy, a ver. Porque vos ya ingresaste acá. Ya está. Estás en Mirá Quién Habla. Estás en el canal de Habla Huracán de YouTube. Qué lindo. Y entonces quiero que semejante Instagramer muestre cómo nos va a empezar a seguir ahora. Obvio. Para que la gente también haga exactamente lo mismo, ¿no? Obvio. Para que la gente también ingrese, espectacular. ¿Se ve ahí? Ahí está, eh. Excelente. 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 Ahí cargó. Sí, señor. Hemos sumado. Like. Un seguidor nuevo. A él seguidor. A él seguidor. A él seguidor. Qué honor, qué honor, qué honor. Farbimbo, el placer. No, el placer es mío. Muchas gracias. Gracias a todos, a todo el equipo, ¿no? Gracias. El placer de tenerte un gustazo y la verdad que, a ver, es tu casa. Vos ya has venido como una persona no reconocida en el mundo de las redes, en el mundo de la comunicación, en el mundo de la tele. Y es un gusto que sigas mostrando Huracán. Es un gusto que la gente pueda saber de tu cariño por el club y que te pueda ver creciendo cada vez más. Así que te deseamos lo mejor. Me emociona mucho. Muchas gracias. De verdad. Gracias. Aguántate acá, loco. Quemeras, quemeros. Fermín, vos. En Mirá Quén Habla. De verdad. Gracias por ver el video.